Ahora sí, ahora sí, ahora es pa' ganar Eso está decidido y ganamos con falta sal Ahora sí, ahora sí, ahora es pa' ganar Eso está decidido y ganamos con falta sal Y ganamos con falta sal Unidos todos con falta sal marchamos Y lograremos ganar con falta sal Por su firmeza y su amor a nuestra tierra Con falta sal, vamos todos a ganar Unidos todos con falta sal marchamos Y lograremos ganar con falta sal Por su firmeza y su amor a nuestra tierra Con Maltazar vamos todos a ganar Unidos todos con Maltazar marchamos Y lograremos ganar con Maltazar Por su firmeza y su amor a nuestra tierra Con Maltazar vamos todos a ganar El agua que tiene el toto El fuego ya va a pagar Es el toto contra el topo Y el pueblo con Maltazar Este pueblo bendecido Ya se ha vuelto a despertar Un buen gobierno reclama Va a volver a progresar Castigalos con tu voto y vota por Maltazar Es el toto contra el topo Ganamos con Maltazar Castigalos con tu voto y vota por Maltazar Es el toto contra el topo Ganamos con Maltazar Castigalos con tu voto y vota por Maltazar Es el toto contra el topo Ganamos con Maltazar